La provincia de Chuy siempre tuvo dueños, siempre tuvo dueños. Dos, tres, cuatro empresarios muy importantes que eran dueños de la provincia. Hoy ya no tiene dueño la provincia. Hoy los gabinetes lo arma el Ejecutivo, no se lo arma ningún empresario prebendario de turno. Hoy hay una agenda de desarrollo distinta. Créame, Mirta, que después de 20 años de los mismos actores enquistados en el poder, el músculo político que nos dio la gente para romper con esos cuellos de botella que fundieron una provincia imposible de fundir, nos permitió romper con muchos de esos vicios.